Música Barrial Hey mi gente de Música Barrial nos encontramos hoy en la casa mansión de Toxicro vamos a conocer su fortuna, a conocer más de él lo que ustedes no saben ni yo tampoco lo vamos a ver hoy nos encontramos a Toxicro hablando con los trabajadores de su yo me llamo Residencial Insufro miren a Toxicro ahí Música Barrial TV Show Toxicro, yo quiero que hablamos, que tú me enseñes, me muestres todo lo que tú has hecho, lo que lo has dado a la gracia a Dios estamos bajados aquí, tú sabes, trabajando con la gente de la madera vamos a darle para dentro, vamos a darle para dentro está bonito, está chulo tú sabes, metiendo manos miren acá, esto es un residencial tú vives la segunda, la tercera, la cuarta, ¿dónde que tú vives? el edificio entero señores, ubiquen los vehículos, ubiquen todo entonces yo pensaba que vivían más personas ubicando un juguetito y la mano es algo como no para, trabajando y justo ese es un vehículo, yo-yo ese es loco ese es el otro y ese es el otro que hasta polvo tiene y hasta polvo tiene uno no tiene, uno no tiene un poquito de 2017, uno no tiene sentimientos que hasta polvo tiene vamos muestra todo a mover un taller de bañistería por ejemplo un taller de bañistería sí, ese es el taller para crear el yo-yo para crear la de Robles, tú sabes cómo es ah, que tú haces tu propio ok nosotros hacemos la primera manera de Robles también, vamos a la bala este es el segundo nivel este es el segundo nivel ¿cuáles son los planes? aquí vamos a hacer una casa de recuperación casa de recuperación si, para cuando las mujeres vengan de los Estados Unidos verás, frenen aquí o sea, tú vas a tener el negocio de la operación o sea, ya tú no eres un artista tú eres empresario, artístico ahí tienes para que las mujeres se recuperen que tú sabes ok tú sabes que la buena de aquí hay un trabajo eso es la dana el crecimiento es tóxico la máquina adecuadora no, no, no el baño el baño ok los manos para arriba yo creo que están en trabajo señores están en trabajo como estamos nosotros el trabajo también equipo de trabajo yo ahí la gente yo pon la vuelta el hermano este es el hermano este es el hermano pero aquí no son el mercado yo soy de los míos que trabajaba en VDL production Sí, vamos, el líder. El líder, ese es de lo mío, mío. Aquí tenemos a Úrsula, la tía mía. Esa es la cocinita. La cocinita, miren la cocinita, señor. Esa es la pequeña cocinita que él dice. Ya lo sabe. Es como los dosis. ¿Cómo es? Como los dosis. ¿Cómo lo hicieron a tu? Chávez, chávez, no es nada. 5 patadas, tú sabes. Es muy tensiopelo, no es nada. Estaba a ver si es cómodo como los de mi casa. El pianito que uno... ¿El pianito? Pocatelo todo. Sí, porque uno ya está curado, ya no está muerto la risa. Para uno es todo chiquito. ¿Todo es chiquito? Ese guachito. Lo que pasa es que estaban los tigres poniéndome la cortina eléctrica. Ok. Prodigamos. Miren los grupos, señor. Aquí uno hace su... ¿Cómo? Su rutina. Señores. El gin de tóxico. Gin tóxico. No, buña. Cuando ustedes quieran, ponense la pila. Aquí. Aquí uno se sienta. No, ven. Y ahí va. Ahí te pones tus rayos. No, no, no. A los dos días gasto roja. Seguimos la vuelta para acá. Buena alimentación. Este es el cuarto huésped. Nos hemos decorado. Este es para los huéspedes. Claro. Cuando tú quieras dormir aquí. Fulano. Exactamente. Eso te voy a decir. No puedes adivinar que por ahí me lo atracan. Este es el bañito de ahí. Este es el área mía favorita. ¿Qué es esto? Este es el respectivo cine. Oh, y para dar un estudio. Un cine. Sí, pero... Pero tú eres el último modelo. Oh, pero tú sabes que aquí uno se siente. Es como la puerta. ¿Cómo uno se siente? Aquí es que nosotros vemos el programa tuyo. Es verdad. Tu música va a ir al TV show. Digo, vamos a curarnos. Chao. ¿Cómo uno se siente aquí? Oh, tú estás así. Tiras tus piezas para adelante. Ya tú estás muerto. No he podido ver una película entera. Siempre me duermo. Siempre te duermo. Demasiado. Déjame, déjame. Dale ahí. Dale en este mejor. Que esté más cómodo. Ok. Pongo el vaso de jugo de cerveza aquí. ¿Verdad? Sí. A recuerto del cocón. Se fue. Allá. Y nos pide. Ok, señores. Se ha dormido. Que hagan un increíble progreso de tóxico. La máquina de cotorra. Ya tú no eres la máquina de cotorra. La máquina de dinero. La máquina de hacer dinero. Y hacer dinero, señores. Hacer dinero. Hacer dinero, señores. Me están buscando a los gringos ahora. Para que le procesen su parte. Proseguimos. Seguimos. Seguimos. Yo yo la cago. Que orgullo. Un poco de agua. Ya que estamos aquí. Ya que estamos aquí. Un poquito de agua. Para ver si es tuya la cocina en verdad. Una bulla. Su repetida botellita. Que no estamos. Que está sirviendo. Esta niña, vale. Salió de mí rápido. Se parece que llegó con un vaso. Una baña. Sí. Está bien. Sí. Está bien. Que le dejen. 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 Explica. Ah. Al público que te estás viendo. Qué. Estas personas. Estas personas. Estas personas. Los muebles. Lo mandaron hacer, ya. Tú entiendes. Entonces. Nos mueve Roberto Cabales. Lo van a ver. A la altura. Vamos a subir. A ver. A control. A control. ¿Puedes aportar algo a ti? Claro. Y la de mí es casi como un parito. Un parito. Con un parito a la cual tiene mi cara. Señor, miren. ¿Cómo? Uy, amigo. Ya le voy a instalar a esa. Le voy a instalar a esa. Le voy a instalar a esa. Tóxico. Después. Después me te caerá yo yo. Mira una pregunta importante. ¿Qué es lo que hay? Supuestamente una escala de esa, va alrededor de un millón de pesos. ¿Cuánto es la vuelta? ¿Cuánto es la vuelta? Saben mucho. Saben mucho. Señores, un millón de pesos vale esa cadera que ustedes ven ahí. Esa cadera pequeñita. Eso es italiano. Es helicoidal. Esa cadera es helicoidal. Helicoidal. Sí, porque es como un helicóptero. ¿Tú te entiendes? Tres metros. Acero inoxidable. Estuco. Roble. Un sinnúmero. Cha. Un toro de muro. Esto está bien loco. Eso es. ¿Tú sabes cómo es? Lo que va a instalar. Este es un hombre más inteligente. Uno de los hombres más inteligentes del mundo. Que le lo digo por el mejor. Señores, estoy pisando un millón de pesos. No, muchas. Estoy pisando un millón de pesos. Estos son muy buenos. ¿Y esta área de aquí qué? Esta es un stall. Una sala de stall. Charlar, conversar. Combinación con la pecera. Estilo vintage. ¿Cómo es la brosa? Un estilo vintage. Combinación con la pecera. ¿Tú sabes? El color de los peceras. El color solo... Son los... Bueno, correcto. Solo la pecera y el color de lo cual. Pero eso es así. Ok, tiene todo combinado, mira que bien. Tu sabes cómo es, voy a ver esta área aquí, que esta reina. Esto es increíble, es increíble. Lo que se puede hacer es un 200 pesos. Si, esta es una. ¿Y esta área aquí? Family Group, ¿esto es su nombre? Todo, claro, aquí todo tiene su nombre. Todo es confortable señores, todo es confortable. Ahí está la familia señores, todos y con amor, los hijos. La doña ya, la madre de él. Los premios, ahí los premios. Ahí llegó la abogada mía, tu sabes uno de contrato en contrato. De contrato en contrato. Ahí hay los premios clásicos y proporcional, 100% urbano, ven yo a Carolina. Yo guardo mis premios, le doy su mérito. ¿Su mérito? Sí. La abogada. Aquí está Yarmín. Una de la abogada mía, que viene en medio de la cámara. Miel escénico. No es escénico. Venga a ver aquí. ¿Cómo estás pachado? Dame a ver esto. Seguimos con Madre Toxicro, la maquina de motorras. Vamos a preparar la abogación de las niñas. Ahí están las niñas. Ahí están las niñas. Esta ya está decorada. Por Minerva Decoraciones, que es lo más duro que hay. Minerva Decoraciones, wow bro, qué bonito. Minerva Decoraciones. La Rosa Mujer Leonoa. Esta es la de Rescania. La más grande. Pero aquella es la de los de la orña y es la de chiquita. Anime y Smile. Ok. Una móvil. Estamos en proceso. Un proceso. Un proceso. Un proceso. Esta es la abogada. Esta. Aquí quedó el petóxico. Una abogada. Ok. Esta es la mujer mía maquinándole los regalos. Los regalos del Super Abre, sí. Que cumple el año hoy. Una abogada. Ahí está Yo-Yo haciendo su trabajo trabajando. Mira el panel aquí de la seguridad que tiene todos cinco en su casa. Alrededor, adentro, fuera. Aquí no va a entrar un millón de que yo no le llegue. Cuando va a entrar un millón es uno de los que usamos. Es solo algo de los pocos regalos que han llegado al Super Abre. Parte de los que han llegado al Super Abre. De los chingos. De los chingos. De los chingos. Como decimos nosotros aquí. Esta es mi hija favorita. Flo Mierkina. Flo Mibuti. Yo-Yo. Una vez yo-Yo. Mira yo-Yo. La otra mía, la aguja. Aquí va la gorra. En plan. Gorra. Tú lo tienes clasificado de qué manera? Por colores. Por colores. Por ñamu ñamu. Esta es la de los rojos. Los rojos. Los negros. Los rayados. Los rayados. Exacto. La bota. Sí, la bota. Amarillo. Ya me perdí los zapatos arriba. Aquí está todo. Ahí que está. Mira la gorra de este lado. Yo-Yo. Aquí, mira apoyando Kid 95. Porque yo soy un tigre. Cuando me hacen un obsequio. Ahí están todas las gorras. Todas. Ahora tengo toda la nueva era. Y la Phillip Plane. Toda. Toda la Phillip Plane. La colección entera de Phillip Plane. No voy. Toda. Toda la gorra. Toda la gorra. El real progreso de todos. Toda la máquina de cotorra. Aquí están los trajes. Aquí están los trajes. No, 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 no. Yo entré a toda mesa y yo. Aquí están los trajes. Aquí están los trajes. Los trajes. Pum. Pum. Claro. Porque es que uno nada más no viste el formal. Mira todos los trajes que yo tengo. Me llega yo. Porque que nada más no viste el sport. Uno viste el formal también. Sí. Claro. Pero no le dije que es maría de la hoja. Entonces vamos para la tera y aquí. Sí. Flopicines. 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 Señores, yo no conocían nada de esto. A través de la puerta que la vio Tóxico. Que estamos mostrando. Enseñando lo que es. La vida. El progreso de Tóxico. Desde el inicio hasta ahora. Gracias a Dios. Y a su sudor. Su trabajo. Y el esfuerzo de su familia. Seguimos. Seguimos. Vamos a la bulla señora. A la fiesta. Para arriba. eines. Esto es Flow ensayo. Aquí es una hora que guardamos. Prate con la banda. Esto. Esta pasa allá. Dame Tóxico. Ale. Tóxico a quien tienes que agradecer tu progreso o en primer lugar a Dios a Dios en primer lugar hermano que ese es el ente que todo lo puede segundo mi madre tercero mi familia entera que son mi esposa mis hijas que son las que se encargan siempre de darme la fuerza y la energía cuando yo siento que me falta un poco de energía ellos son los que me reaniman y me recargan la vida sabes que en las redes hemos visto que tú has sido de los pocos que te ha servido manejar en cuanto a tu familia sabes que Dios bendice más como tú eres muy unido a tu familia por lo menos el equipo de música yo sé que el público también lo ha visto eso también si loco la familia es lo primero después de Dios lo que sigue es la familia porque tú mueres eso es lo que te ven cuando tú naces y lo que te ven cuando tú mueres por eso mañana nos vamos por un resort la familia entera a despejar la mente de los trabajos un resort nada más a ti te doy yo te exclusiva porque antes de irme y hoy es el cumpleaños de la esposa mía es insuperable pero que Bill Productions es de los míos es de los míos es de los míos aquí estamos bajando aquí estamos bajando la Julieta este es el espumante que nosotros representamos de Italia tenemos un contrato millonario con esa gente vamos a la cosa un contrato millonario con esa marca la Julieta ¿y cuándo está usted ya? manito es una mujer ¿qué te dieron cuando te dieron cuando lo pediste? ocho mil pesos pero pero aquí estamos reajustando los precios porque estamos gastando el mercado de aquí nos bulla ya me vi 300 tenemos que poner una manito una manito de ¿qué fue? va a 300 mira a cromo a cromo lo va a super esto no me lo quitan las dillas oye a botella con vuelta ¿qué fue? allí tenemos el bar hay que nos darnos los bonitos vamos vamos a meter el bar ven yo me viví 8 mil pesos yo sí puedo llevar señores el real el de todo si todo si todo si todo si todo si presenta no que pues aquí por la radio aquí el que viene se le entrega su radio ahora no está dije que es ñiñeñe adelante mi producción suba te confio te confio esto es muy grande no no tiene que estar está bien reforzado por todo lado claro tú sabes que aquí es ñiñeñe es grandísimo entonces uno tiene que estar comunicándose así vamos para arriba para arriba ahí estás ahí corriendo ay y ¿cuánto vale esta? 200 a la pegué estoy como que sabe mucho estoy como que sabe mucho esta es la terracita del gasebo aquí uno se tripea jugamos dominos tripeamos aquí esto no se rompe no es una maquita señores que es heavy maquita jockey ahí tenemos el campo de gol yoyo ¿campo de gol? sí un campo de gol para uno curarse ¿cómo así? aquí es una secunda uy mandé a buscar los palos allí en España durísimo para tú sabes que es lo que es un campo de gol y una playita allí como una playita como una playita y una playita uno ve el mar de allá y el mar como que se ve de aquí el foco de los yoyo para que vean visualicen todo señores ahora vamos con la entrevista lo que a usted le interesa todas las preguntas se van a responder hoy Dios mediante y después nos vemos el chapuzón y nos vemos otra vida de 8 mil pesos ya vieron todo observaron lo grande y hermosa que es la casa de Tóxico yo pensaba al principio que habían varias personas o sea como alquilados no es completamente de él los vehículos que también son de él Tóxico dime a ver tú sabes que lo que es el insucró son las siglas de insuperable y Tóxico la unión familiar que él ha creado realmente ya lo sé Tóxico yo lo sé enfoque en la cámara musical como digo a todos los artistas y me hable y directamente de la unión del género que es tu opinión la unión del género dominicano no te puedo decir que hay unión hermano porque aquí últimamente el género está muy separado muy dividido y eso es lo que nos hace falta a nosotros mucho más unión más enlace ya que todo el mundo está por su lado aquí uno se une de cada 10 años en día cuando hay de la actividad entonces son las uniones como los buricos que siempre están en actividad tú entiendes en grabadera juntos por aquí el género hace rato que la unión se fue te lo digo no es para que se cree un chisme sino para que haya unión tipo que siempre se habla que hay una unión que no vamos a unir que vamos a hacer esto pero nunca se hace todo lo que es aquí todo el mundo se une con su conveniencia si no hay nada que no te conviene tú no te unes si te conviene tú vas rápidamente a unirte tú entiendes pero aquí que te digo el género le hace falta a ese tipo tanto como artista como los medios de comunicación como los medios de comunicación los cultores y todos los motos aquí es revolteado como un desorden como que no hay no hay ningún laxo háblame de tu nuevo sencillo tu nuevo tema que está caminando muy bien gracias a Dios está caminando bien el tema la mala tú sabes un trap las mujeres se apecharon con los trap aquí gracias a Dios y ahora mismo hay un balance ya no es como antes que el que no hacía el embo no se pegaba ya hay una nueva oportunidad y si tú superas que a nosotros los trap nos combino bastante nos sentimos bien agradecidos con ese apoyo que nos está andando porque ahí es que uno de un buen tenedor del talento si hermano y gracias a Dios está caminando bien ese tema gracias a los DJ que se han apuchado tú sabes que uno no lo hace solo como yo digo hay gente que son muy yo muy yo yo soy la vaina que yo no nosotros que sin mí no se puede hacer esto sin mí que yo soy la vaina no nosotros gracias a la gana gracias al apoyo del público gracias a las mujeres de Instagram que son uno a con uno tan apoyadas si tú viendo eso en tus redes sociales muchas mujeres mando muchos videos muchos respostos muchas cosas entonces yo me siento bien agradecido como tú sabes como un fagador duré mucho sin sonar pero ahora me toca el pastel si duraste un tiempo y lo voy a compartir si pero ese tiempo que duraste sin sonar como ser realista no te hizo como que ni se falta yo no sentí o sea tú no vives de la música actualmente yo siempre me vivo de la música si tú supieras lo que pasa que yo vivo de la industria manera empresarial de manera empresarial yo vivo de la industria de la música porque la gente cree que a la música nada más se le sacan los conciertos todo chico tú no estás tocando por fiesta por fiesta cuáles son los medios de plataforma que tú manejas en la música yo tengo una discográfica la cual manejo los royalty tanto de mi compañía como de varios artistas entonces la plataforma de youtube plataforma de spotify y todo y la publicidad el género ha visto una rotación de tu carrera de cuando el inicio hasta ahora se ha visto que todo un cambio grande pero muy grande después de europa viniste allá para acá con otro concepto ¿verdad? realizando el género sí porque es que hermano ya los nietos de nosotros van a vivir de lo que uno hizo entonces de eso es que se trata el negocio la industria porque cómo hace que tú nomás a vivir de los conciertos y de los shows entonces si no haces fiesta si te queda ronco si te queda ronco es un lío ¿tú entiendes? entonces eso es lo que te digo ya la industria musical dominicana está creciendo pero lo único para que se amplíe lo único que falta es más unión gracias a Dios que te enfocaste en ese punto sí porque estoy siempre en todas las entrevistas siempre menciono eso hablo de las pocas uniones que se han hecho con una que hizo secreto otra que hizo chimbala con químico lo mismo tratando pero como que no dan todavía no tienen que dar porque no se hace de corazón hermano nada más se hace con un beneficio como tú dijiste con un motivo beneficiario ¿tú entiendes? y pro al movimiento no di que nada más pensando en los pesos que deja cada tema ¿tú entiendes? ¿cómo yo me voy a como yo te voy a dar una entrevista a ti pensando en dinero entonces no hay unión ¿tú entiendes? los boricuas se te encaraman en un tema tuyo no te cobran un peso dicen dale a los hoy a ti no le pagas porque a ellos no le hace falta un tema sin embargo son tigres colaboran en todos los discos el éxito de tempo lo graba Farruz el éxito de Farruz lo graba Yankee y Burlón Paraná y todo el mundo se busca y todo el mundo sigue buscando y ser hasta los productores hasta los productores se busca camarógrafo la harina es un engranaje entonces nosotros queremos por eso es que todos son millonarios ahí también todo el mundo ahí tiene su cuarto y por eso nosotros necesitamos ese avance en el género señores si ven que hablando mucho apuntando mucho de lo que se llama la unión es porque hace falta realmente y realmente es un tema que hay que hablarlo con una persona que sepa del movimiento y que sea un pilar como Tóxico que fue uno de los principales del género que actualmente le está yendo muy bien tienen muchos tipos de negocios tú tienes un estudio de grabación yo tengo estudio de grabación tengo disquera tengo una constructora tengo una constructora si una constructora ¿construtora es? ¿construtora Chrome es en el cual yo me baso en hacer los edificios digamos casa, edificio escuela todo ¿no entiendes? entonces también tengo una compañía de préstamo tengo fruta de guagua un sinnúmero ¿qué más? una discográfica ¿qué más que te picó? yo voy a hacer un viaje para allá colaboraciones futuras de todos y creo las máquinas de dinero ahora mismo estamos tratando de hacer una colaboración con Tali que somos Tali y yo el insuperable algo que se habló lo hablé con Tali pero todavía no se ha concretizado pero está ahí y veremos un sinnúmero pero hecho Luchá con el lápiz con el siente ¿cómo? eso sería bueno eso sí con Luchá el remix de la U sí eso lo vamos a hacer una colaboración de Chimbala que yo sí número de artistas que me invitó por el setembre viene también por el tema que yo voy a tirar también se llama por el siente de la música yo no cantando sino dirigiendo música 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 no cantabuele se compara sí fue un éxito fue un éxito quiero volverlo volverlo a hacer sí lo hacemos en mi estudio para romper no está bien gracias lo aprendizamos ahí algo más que tienes que añadir a la entrevista para que el producto sepa no vamos que estamos aquí señores y estamos otra vez en música yo nunca me he quitado pero ahora estamos con más fuerza y que me sigan en la red de arroba toxicro mi canal de YouTube toxicro hd y que se mantengan en sintonía siempre con música barrial tv show que es la vaina que en YouTube y venimos con la página musicabrial.net que hacía falta sí hace falta realmente lo he dicho en varias entrevistas también hace falta que más paginitas como nos decían como antes que se pongan que se pongan salgan a la calle a grabar hacer entrevistas sí, porque ahí era que la fama estaba al galestre sí, hacer entrevistas se le tiran a los sitios a los artistas donde están viviendo y compartiendo sus actividades también todo eso influye para que el género siga creciendo más de lo que está obligado de antes lo hacíamos y no había dinero ahora por lo menos hay un par de pesos hay un par de cheroqui entonces los que se mataron por el género que no se buscaron tiene la oportunidad de hacerlo ahora tiene la oportunidad de buscarse porque ahora hay industria hay público se lo digo por experiencia porque me estoy buscando lo que sea para moverme los tazos claro no, no, no ya yo creo que es pila de cámara estamos recientos señores gracias a todos por la invitación a su casa gracias a ti cuando tú quieras bendiciones para tu familia para tu progreso que siga así seguimos aquí vamos a disfrutar un poquito a ver una otra botella de 8 mil pesos y no ando en el lamborghini pero estamos aquí ya ustedes saben ay